Buenas tardes a todos, como decimos en nuestra tierra es un auténtico privilegio estar hoy aquí con todos vosotros. ¿Recordáis la última vez que mirasteis al cielo en una noche clara y os maravillasteis de la noche estrellada? ¿Recordáis esa sensación de misterio? Yo me considero un hombre afortunado porque ese es mi trabajo. Yo lo que hago es mirar al cielo cada noche y tratar de entender el universo en el que vivimos y también tratar de entender cuál es nuestro lugar en él. A lo largo de lo que ha sido mi vida profesional como astrónomo he visto muchas imágenes espectaculares del universo desde galaxias que están muy lejanas, prácticamente al borde del universo cósmico, al borde de lo que podemos observar hoy día, como algunas estrellas que en sus últimos momentos antes de morir despliegan una variedad de colores y de formas que podrían rivalizar con los mejores cuadros abstractos de nuestros artistas aquí en la tierra. Pero si tuviera que elegir una imagen que realmente me ha conmovido es esta. Es una imagen muy sencilla. Es tan solo un punto de luz azul junto a otro punto de luz más pequeño. ¿Y sabéis qué es? Este es nuestro hogar. Este es el planeta Tierra según se ve fotografiado por la sonda Cassini desde Saturno el año pasado a más de 1.500 millones de kilómetros de distancia. Desde esta distancia nuestro planeta Tierra se ve como si fuera una mota de polvo de luz azul y está suspendido, rodeado de la inmensa oscuridad del universo. Y al igual que en nuestros mapas de nuestras ciudades necesitamos a veces esa flecha que nos indica, usted está aquí para no perdernos, en nuestro mapa cósmico, usted está aquí. De hecho todos nosotros estamos aquí. Como dijo el gran astrónomo Carl Sagan en una bellísima reflexión sobre una imagen muy parecida, todas las vidas de todos los seres humanos que han existido desde los albores de la humanidad han tenido lugar aquí. Todos los tiranos, todos los héroes, todos los constructores y los destructores de civilizaciones, todas las jóvenes parejas de enamorados, todos los niños, toda la suma de nuestra felicidad y nuestro sufrimiento ha tenido lugar en un breve instante de una pequeñísima fracción de este diminuto punto azul que veis. Y esta imagen me conmueve porque realmente demuestra como ninguna otra cuál es el humilde lugar que ocupamos en el universo y también la fragilidad de nuestro planeta Tierra. Pero también me conmueve porque revela lo que es nuestro afán de exploración y los avances tecnológicos que nos han permitido empezar a explorar otros mundos. Este afán de exploración, esa necesidad que tenemos los humanos de tratar de entender nuestro entorno, es una de las características esenciales de nuestra naturaleza humana. Es el mismo afán de exploración que llevó hace más de 3.000 años a los antiguos fenicios a cruzar el Mediterráneo y llegar hasta estas tierras y fundar esta preciosa ciudad de Cádiz, como nos ha dicho Ángeles. Para ello utilizaron lo que era la tecnología punta del momento, eran los barcos llamados trirremes que les permitieron el poder costear el Mediterráneo y prácticamente llegar a explorar todas las tierras de su entorno. Ese fue el mismo afán de exploración que hace más de 500 años llevó a Cristóbal Colón a salir en dos ocasiones de aquí de Cádiz tratando de cruzar el Atlántico en la búsqueda del paso de navegación hacia el oriente, utilizando la tecnología punta del momento, las carabelas. Hoy día los avances tecnológicos nos han permitido el poder explorar casi cada esquina de la superficie de nuestro planeta, utilizando no solamente la tecnología sobre tierra, sino también permitiéndonos salir de la superficie de nuestro planeta utilizando sondas espaciales y satélites. Desde el espacio tenemos una idea y una visión global de nuestra tierra. No hay fronteras. De la misma manera que no hay fronteras en la revolución de la información liderada por Internet que nos ha permitido una comunicación global. Quizás esta necesidad de comunicarnos, de conectarnos, es otra de las características esenciales del ser humano. Y no hay quizás un mejor ejemplo de ilustrar este acceso a la comunicación global producida por los avances tecnológicos que el famoso teléfono inteligente que hoy llevamos prácticamente todos y que forma parte de nuestras vidas, especialmente de la gente más joven. Gracias a esta tecnología, ahora nosotros utilizamos GPS cada vez que vamos a viajar o podemos relacionarnos a nivel social o también está afectando nuestras relaciones comerciales, nuestras protestas ciudadanas o incluso cuáles son nuestros proyectos de investigación científica. Cada vez más necesitamos el acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar. Y esto es posible fundamentalmente gracias a dos cosas. En primer lugar, la miniaturización de la tecnología y en segundo lugar, el acceso al espacio. Como os decía, en este teléfono el ordenador que lleva es más potente que el ordenador que yo utilicé para mi tesis doctoral hace 20 años, que era del tamaño de un armario grande, tan grande como los armarios de la casa de mi abuela, que eran los armarios más grandes que yo veía cuando era un niño pequeño. De la misma manera, los avances en la miniaturización de la tecnología están potenciando una nueva revolución de la industria del espacio protagonizada por los microsatélites. Estos microsatélites son satélites pequeños, del tamaño de un tostador o de un microondas. Uno solo puede que no parezca mucho, pero las constelaciones, es decir, los grupos de estos microsatélites ya están rivalizando en cuestión de prestaciones con los grandes satélites tradicionales de hoy día, que son del tamaño de un coche o incluso de un autobús. Pero a diferencia de estos grandes satélites tradicionales, estos microsatélites o las constelaciones de estos microsatélites cuestan 100 veces menos, se pueden lanzar al espacio 100 veces más rápido y permiten observar ciertas zonas de la Tierra con una frecuencia 100 veces mayor. Es por ello por lo que esta nueva tecnología está impulsando una nueva forma de acceder al espacio. Pero ahora, por primera vez, no es el privilegio de tan solo unas agencias espaciales de los países ricos o de unas pocas compañías o corporaciones multinacionales. Por primera vez en nuestra historia, estos microsatélites nos están permitiendo la democratización del espacio, es decir, el acceso universal al espacio, al servicio de mejorar las vidas de todos los seres humanos y también de cuidar de nuestro planeta Tierra. Quizás, bueno, ha sido esta quizás la razón fundamental por la que decidí crear mi propia empresa para poder comercializar esta tecnología. Y quizás algunos de vosotros preguntaréis qué hace un astrónomo como yo en una empresa como esta. Como sabéis, los astrónomos nos dedicamos a explorar el universo y la mayoría de nosotros pasamos mucho más tiempo viviendo la Luna de lo que vivimos aquí sobre la Tierra, al menos figurativamente hablando, aunque sinceramente a mí me encantaría poder viajar a la Luna y por supuesto volver otra vez para acá. Para mí todo comenzó hace dos años, cuando empezamos a desarrollar unas cámaras ópticas e infrarrojas en la Universidad de Florida en colaboración con mis estudiantes. Nosotros queríamos utilizar estas cámaras para instalarlas en un macrosatélite español del INTA y poder investigar la naturaleza de la misteriosa materia oscura que domina el universo. Pero pronto nos dimos cuenta que la misma cámara, la misma tecnología apuntando hacia abajo, es decir, hacia tierra, nos permitía una serie de aplicaciones comerciales que eran muy competitivas y de ahí el paso adelante de crear esta empresa de manera que pudiera además contribuir a lo que es esta nueva industria naciente que está revolucionando el espacio. Entre las aplicaciones que más me atraen de la utilización de estos microsatélites son aquellas que contribuyen al nuevo concepto de ciudad inteligente. Esta es la nueva definición de la ciudad del siglo XXI que incorpora la tecnología al servicio de los ciudadanos. De hecho, ya estamos en conversaciones con la ciudad de Barcelona para tratar de implementar nuestra tecnología de microsatélites a su visión de la ciudad inteligente. Por ejemplo, una constelación de 25 microsatélites proporcionaría una imagen de la ciudad de Barcelona y de su entorno cada 15 minutos. Y todos estos datos se podrían utilizar para una gran variedad de aplicaciones. Por ejemplo, con los sensores adecuados podríamos estudiar cuál es el nivel de contaminación en diferentes zonas de la ciudad en diferentes momentos del día. Y si fuera necesario poder avisar a aquellas personas a través de los móviles que pudieran sufrir en las vías respiratorias para así prevenirles. O podríamos monitorizar lo que sería el tráfico urbano y tratar de promover alguna otra alternativa para evitar atascos. O podríamos también explorar cuál sería la actividad económica del puerto de Barcelona. Tanto el tráfico marítimo en tiempo real como, por ejemplo, el flujo de los contenedores. O también podríamos vigilar los entornos naturales de la ciudad tratando de prevenir lo que serían catástrofes como los fuegos que arrasan nuestros bosques o la contaminación de nuestras costas debido a las descargas ilegales de los grandes buques. En realidad las aplicaciones son infinitas. Son tantas como nuestra imaginación. Yo estoy convencido que este es el futuro. Y esta tecnología por su propia naturaleza es una tecnología global porque la constelación de microsatérites una vez pasa por una ciudad como la de Barcelona sigue orbitando en torno a la Tierra produciendo datos en todo el planeta. Y de esta manera la misma tecnología que estamos desarrollando para las ciudades de los primeros países, de los países desarrollados, también sirve para los países en vías de desarrollo. Y de esa manera tratar a través de la tecnología de reducir esa diferencia tan enorme que existe hoy día entre los países ricos y los países pobres. Yo desde aquí me gustaría invitaros a todos a que empezáis a soñar de qué manera podríais utilizar esta tecnología para mejorar la vida de los gaditanos y por extensión de todos los otros ciudadanos. Y así ayudar a transformar Cádiz en esa ciudad referencia en el siglo XXI que sería una ciudad moderna e innovadora, una ciudad que cuida de su gente y cuida de sus recursos naturales, al menos durante otros 3.000 años de historia. Y no me gustaría terminar como colofón de este magnífico día de charlas tan interesantes de mis compañeros y sobre todo de la magnífica oportunidad de disfrutar este momento con todos vosotros, sin invitaros a poder disfrutar de la puesta de sol, de esta maravillosa puesta de sol entre el cielo y el mar que se divisa de este magnífico lugar, el Baluarte de Cádiz. Ojalá la próxima vez que miréis al cielo, tengáis conciencia de ese espacio infinito que nos rodea y sintáis también la llamada a participar en esta era nueva de exploración y de oportunidades que se está abriendo ante nosotros. Muchas gracias a todos. Aplausos